Alianza Lima volvió a perder, tercera derrota consecutiva del cuadro de Restrepo, que arrancó muy bien la temporada, que parecía tener otra velocidad por las bandas, cambio de ritmo en los últimos metros, y sin embargo ha ido desmoronándose con respecto al inicio del torneo Apertura. Alianza Lima visitó al Cusco para enfrentar al Cienciano, que está en buen momento, con la dirección técnica de Óscar Ibáñez, ha encontrado un funcionamiento colectivo interesante, ha encontrado un bloque defensivo que le da garantías, pero sobre todo en la mitad de la cancha y hacia adelante tiene algunas figuras importantes. Ramúa en la mitad de la cancha, lo que le puede ofrecer Aldair Fuentes, que antes estuvo en Alianza y ahora se dio el gusto de ganarle a su ex equipo. Lo del ecuatoriano Garcés, lo del panameño Ayarza, es un equipo que exige mucho en lo físico, estando en la altitud del Cusco, el cuadro del Cienciano. Y Alianza Lima volvió a fracasar con este sistema de cinco defensores. Y es que como Alianza no tiene lateral derecho neto, y no tiene lateral izquierdo ante la lesión de Richie Lagos, tiene que improvisar con un sistema de tres al fondo y dos carrileros, porque no tiene marcadores de punta. Ahí hay un problema de desequilibrio en el plantel. Formó con Saravia en el arco, tuvo a Guamán como lateral derecho, solo regular como carrilero, después fue reemplazado casi sobre el final por Cabellos, no se entiende cambios en el minuto 90, cuando no van a cambiar la faz de un partido. Los centrales fueron Garcés, Aldair Fuentes, que fue el autor del gol de empate parcial de Alianza, y Freites. Y el carrilero por izquierda fue el jugador Yamir Darrigo. Y otra vez, Darrigo como carrilero, cuando no tiene marca, cuando es un extremo con velocidad en campo rival, pero no le da garantías defensivas al cuadro íntimo. En el medio campo estuvo Arregui con Jesús Castillo, un poquito más adelante estuvo Rodríguez, y en el ataque, como siempre, Waterman y Hernán Barcos. El momento clave del encuentro llegó con la expulsión de Hernán Barcos. Sin ninguna duda, para Alianza quedarse con 10, y sin una de sus principales figuras, realmente lamentable todo el episodio protagonizado por Barcos, se nota que hay tensión en Alianza, que el vestuario no tiene tranquilidad, que la atmósfera está enrarecida, se quedó con 10 Alianza, Cienciano encontró la ventaja a través de Garcés, lo empató parcialmente Aldair Fuentes, a través del juego aéreo, pero Garcés, casi sobre el final, marcó el 2-1 del cuadro cusqueño, y con ello Alianza se quedó con las manos vacías. Y suma su tercera derrota consecutiva. Y se va alejando de la punta del torneo. La pregunta es, ¿continuará Restrepo? Esperemos que Alianza muestre coherencia y mantener un proceso. Pero definitivamente, el técnico colombiano tiene que operar variantes, tiene que cambiar el dibujo táctico, tiene que encontrar otros protagonistas que le vuelvan a dar el equilibrio defensivo y la contundencia ofensiva que el elenco íntimo ha perdido. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.